Le entregué el anillo de compromiso, la verdad, en Ciudad Obregón, Sonora. Han pasado casi 15 años desde que tristemente se dieron los hechos, que le quitaron la vida al cantante Valentina Elizalde. Ahora, para sorpresa de muchos de nosotros, es su primo Tano Elizalde, quien da a conocer con sus propias palabras que ya se encuentra planeando su boda, con Gabriela Zavá, ex esposa del conocido Gallo de Oro. Hace unos meses, próximamente ya a casarnos, vamos a hacérselo saber a todos ustedes. Fausto, mejor conocido como Tano Elizalde, llamó muchísimo la atención del público, debido a que él estuvo presente en el mismo lugar, donde se llevó a cabo el percance que tristemente le quitó la vida a Valentina Elizalde. Hace algunos meses, esta historia retomó fuerza, debido a que un rumor sugería que Tano había entregado a su propio primo, aunado a la relación sentimental que tienen Tano y Gabriela. Seguimos más enamorados que nunca, la verdad, bendito sea Dios, amo, la adoro a mi hermosa. El también cantante explicó que su relación con Zavá es muy estable, que con ella no solamente encontró las ganas de salir adelante, sino que lo hace muy feliz. En este momento es importante recordar que hasta mediados del año pasado, Tano seguía casado, legalmente con Marisol Castro. Para este programa, Tano incluso reveló que algunos detalles de su enlace matrimonial ya están cubiertos, como por ejemplo en la lista de invitados, la ciudad en donde se llevará a cabo este evento y varios detalles más. Obviamente en este momento todavía nos quedan muchísimas dudas, pero Tano sí quiso mencionar que la hija mayor de Valentina Elizalde no está muy metida en el asunto, pero que al parecer ella supuestamente, según las palabras de Tano, está muy feliz por su mami y por él. Como ya te lo imaginarás después del anuncio de esta noticia, se revivieron los rumores acerca de la supuesta contienda familiar y se especuló acerca de las verdaderas intenciones que tiene Tano. Para relacionarse con Gabriela Zavá, vale la pena mencionar que ella era la albacea de los bienes de Valentina Elizalde. Marisol Castro, expareja de Tano en el año 2020, dio una entrevista para Ventaneando en donde ella afirmó que el día en el que tristemente sucedieron los hechos, Tano estaba particularmente nervioso. Por esta razón se puso en tela de juicio. El papel que tuvo Tano ese día, de acuerdo con el relato de Marisol Castro. Ese día su entonces esposo tenía una actitud bastante extraña y sobre esto ella mencionó. Ese día Tano estaba muy nervioso, no quería ir. Fue él quien agarró esa fecha. Su nerviosismo no lo entiendo. Valentín no quería ir a Reynosa. Ese día Tano no se quedó con él para firmar autógrafos. Marisol explicó que no entendía el nerviosismo de Tano, ya que él estaba más que acostumbrado a estar con Valentina acompañándolo en las presentaciones. Todo el tiempo estaba al lado del cantante. Además a Marisol también se le hizo muy extraño que Tano no resguardara a su primo cuando él se quedó conviviendo con sus fanáticos. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.